Por ella vivo, por ella sueño Me da lo mismo ser su esclavo, su dueño Es día y luna, es día y noche Es mi locura, mi pasión, mi derroche Ella es la estrella que me alumbra el camino Punto final al que me lleva mi destino Por ella puedo ver incluso visiones Puede volverme en un segundo medio loco si se lo propones Esa ladrona que me roba el pensamiento Esa persona que no puedo resistir La que si quiere pide al mundo que se pare La que alimenta este misterio que me tomo tan en serio Que me arrastra y que me lleva atrás de sí La que me llama a las dos de la mañana Para decirme que se muere de ganas Y cuando llego de eso nada de nada Ya está dormida, ya no puedo despertarla Y me atormenta un poco más de la cuenta Y me provoca solo con abrir la boca Y entonces dice cómo has tardado tanto Y es que no sabes que te estaba deseando Y que te estoy soñando Es... Esa ladrona que me roba el pensamiento Esa persona que no puedo resistir La que si quiere pide al mundo que se pare La que alimenta este misterio que me tomo tan en serio Que me arrastra y que me lleva atrás de sí Esa ladrona que me roba el pensamiento Esa persona que no puedo resistir La que si quiere pide al mundo que se pare La que si quiere pide al mundo que se pare La que alimenta este misterio que me tomo tan en serio Que me arrastra y que me lleva atrás de sí Esa ladrona que me roba el pensamiento Esa persona que no puedo resistir La que si quiere pide al mundo que se pare La que alimenta este misterio que me tomo tan en serio Que me arrastra y que me lleva atrás de sí Esa ladrona que me roba el pensamiento Esa persona que no puedo resistir Gracias.